Bien, entonces repito, si la función BuscarV no nos permite localizar el dato porque el nombre de columna está detrás del que yo quiero buscar, importante o imprescindible saber que BuscarV, la primera columna, es donde tiene que estar el dato que estoy buscando. Entonces, si eso no se puede, hemos dicho que podemos cambiar la columna de orden, pero bueno, la solución, digamos, profesional, la solución buena es utilizar otra función que se llama la función Buscar, función Buscar. Esta función sí nos va a permitir hacer búsquedas así, en el que el orden de la columna no sea importante, vamos a decir. BuscarV permite realizar búsquedas en el que el orden de la columna no es importante. Cuando hablo de columnas, lo mismo me da filas, ¿vale? Se puede utilizar esto para columnas o para filas. Bien. Pulso FX por aquí, pongo la función Buscar. Función Buscar. Hay dos tipos, dijéramos de función Buscar. Vamos a elegir la primera. Tenemos valor buscado, vector de comparación y vector resultado, ¿vale? Lo primero que nos damos cuenta es esto, a diferencia de la matriz BuscarN que decíamos en BuscarV. Ya no se trata de matrices, se trata de vectores. A diferencia de una matriz, un vector es clara, ¿no? El vector es de una sola dimensión, dijéramos. El vector es un conjunto de celdas en fila o en columna. Eso es un vector. La matriz es filas y columnas, dos dimensiones. Vale, valor buscado, este. Vector de comparación. Bueno, vamos a ir escribiéndolo, perdonad. Valor buscado, dato a partir del cual queremos encontrar un valor asociado. Este dato deberá estar en el vector de comparación. Vector de comparación. celdas contiguas en la misma columna fila que obligatoriamente tiene que estar ordenado alfabéticamente. Importante, ¿vale? Obligatoriamente tiene que estar ordenado alfabéticamente. Tenía que estar obligatoriamente ordenada la primera columna de la matriz en el BuscarV. Repito. Repito. Tenía que estar la primera columna del BuscarV ordenada obligatoriamente. ¿No? ¿O sí? Sí, no, no, no lo tengo muy claro. No tenía por qué estar obligatoriamente ordenada. Recordáis que poníamos en el cuarto valor, ¿vale? Ordenado. Poníamos siempre falso para decir que siempre estaba ordenada. Pero bueno, no es obligatorio que esté ordenada. Con falso describimos que no está ordenada. Aunque no esté. Bueno, pues en este caso el vector de comparación sí tiene que estar ordenado. Y eso nos va a dar más de un problema. Pero bueno. Vector resultado será celdas contiguas en la misma columna fila. donde queremos localizar el dato asociado al buscado. Este no es un vector obligatorio. Por tanto, si no escribimos... Bueno, si no escribimos nada en él, mostrará... O cogerá, mejor dicho... Cogerá el vector de comparación como vector resultado. Bien, volvemos al Excel. Vector de comparación. Este. Conjunto de celdas donde estamos buscando este dato ciudad. Vector resultado. ¿Veis? Esta es la ventaja que tiene. Que ahora da igual el orden de la columna. Yo solo cojo vectores. Solo cojo un conjunto de celdas contiguo. Vector resultado que has seleccionado. ¿Qué? Vector resultado he seleccionado la columna de nombre. Vale. Bien. Como veis, aquí el resultado ya me dice que es Jorge. ¿Jorge está en Valladolid? Pues no. Pues no. ¿Qué ocurre? Es que siempre que pregunto lo que ocurre es lo de F4, ¿no? En este caso no. En este caso no es lo de F4, no. Es algo que acabo de explicar ahora mismo y es que el vector de comparación tiene que estar ordenado alfabéticamente. ¿Está ordenado alfabéticamente? Va a ser que no. ¿De acuerdo? Entonces no es correcto porque no está ordenado alfabéticamente. ¿Vale? Bueno, pues como ya sabemos ordenarlo, tan sencillo como pulsar aquí, ordenar de la A a la Z, ¿vale? Vemos ahora que efectivamente es correcto. ¿Vale? Ahora la tabla, si está ordenada alfabéticamente por ciudad, y por tanto ya me localiza bien el dato. ¿Lo hemos entendido? ¿Lo hemos entendido? Vemos los pros y los contras de cada una de las funciones. Función buscar V está muy bien porque no tiene por qué estar ordenada la primera columna, pero tiene una limitación en cuanto a que la primera columna tiene que tener el dato que estoy buscando. En este caso ahora no tiene esa limitación, pero tiene la limitación de que el vector de donde busco tiene que estar ordenado alfabéticamente. Entonces, bueno, pues unas veces me interesará utilizar la función buscar V y otras veces me interesará la función buscar a secas. Entonces, cuando una y cuando otra, lo tenéis que decidir vosotros, claro. Pero ya os acabo de resumir los pros y contras de una y otra función. ¿Alguna duda o pregunta? Pasamos a la siguiente función. Vamos a ver. ¿Ponemos otro ejemplo? Vamos a poner otro ejemplo. A partir de la edad de una persona, quiero saber quién es esa persona. Si tiene 19, pues saldrá José Manuel ahí. A ver, a ver si lo sabéis sacar vosotros. A ver. ¿Alguna duda? Gracias. Función buscar, ¿verdad? Función buscar, valor buscado, el 19, vector de comparación, donde busco en estas celdas. ¿Y qué quiero encontrar? Estos valores. En este caso funciona, ¿vale? Pero que funcione no significa que está bien hecho. Ahora funciona de casualidad. ¿Por qué? Pues mira, si yo pongo aquí 25, debería salir luz y sale. 12, 12 no sale, ¿veis? 12 no sale. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente coincidencia. Coincidencia, porque los primeros datos, los tres primeros datos, 17, 19 y 22 están ordenados alfabéticamente. Entonces, para esos tres primeros, ponga lo que ponga, pues bueno, sí que va a funcionar. ¿Vale? Pongo 17, sí. 19 también, 22 también, ¿vale? Pero ya el 12 ya no, porque no está ordenado alfabéticamente y es cuando se lía. Por tanto, tendríamos que ordenar esta columna para tener la búsqueda correcta. Y ahora siempre saldría. Pongo 25 aquí, sale. Pongo el 12, sale. Todos los valores salen. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que se ha desordenado esta otra. Y por tanto, esta ya no funciona. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí hay que apañárselas como podamos cuando tengamos este tipo de problemas. ¿Puedes poner la fórmula de...? Claro. Uy, claro. Ahí lo tenemos. Sí, adelante. Sí, sí. ¿Vector de comparación qué se despliega? Vector de comparación, el B2, B6, que es donde está exactamente la edad. Como veis, los dos obligatorios son valor buscado y vector de comparación. Vector resultado... Sí, los nombres, que es donde vamos a encontrar el valor asociado al buscado. ¿Está? Correcto. Muy bien. Pasamos a otra cosa. Voy a borrar esta parte de aquí. Bueno, ahora se va a complicar la cosa porque lo que queremos es buscar un dato. Por ejemplo, el carnet. Si tiene carnet o no. Un valor. Nombre. Perdón, vamos a ver. Un valor de carnet. Ah, claro. Aquí tenemos el problema de que es igual. Perdón, un dato, edad. Un valor. 19. Encontrar la ciudad, vamos a decir. Vamos a decir. Bien, de momento vamos a buscar la ciudad de aquel que tiene 19 años. Entonces tenemos un buscar V, este sencillo, de primeras. Valor buscado el 19. ¿Dónde lo busco? Fijaros esto ahora. Matriz Buscaren. Me da igual que tenga muchos datos y que la columna A tenga un dato llamado nombre. Me da igual. Pero lo importante es que el valor de la edad tiene que estar en la primera columna de la matriz. Si no está en la primera columna de la matriz, la función buscar V no funciona. Lo hemos dicho ya unas cuantas veces. Indicador de columnas. Indicador de columnas. Vamos a suponer que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es la sexta. Ojo que si empiezo desde la columna A es la séptima. Pero es que tengo que empezar desde la columna B, que es donde he empezado a seleccionar la matriz. Entonces sexto. Seis. Esto vemos que es falso. Esto, que no está ordenado, ponemos, aunque si lo esté, me da igual. No me complico en mirar si está o no está ordenado. León, 19, León. ¿Veis? Bueno, hasta aquí nada nuevo, ¿vale? Pero ahí ahora sí queremos nosotros encontrar la ciudad como hemos encontrado la ciudad, ¿vale? O encontrar si es seleccionable o no, ¿vale? Imaginaos que ahora cambian de idea. Y no, no, es que lo que quiero ahora es que me devuelva la columna de seleccionable. O la columna del mayor, la columna de mayor edad. Bien, pues hay una función que se llama coincidir. Función coincidir. El resultado de esta función es el número de celda dentro de un rango en formato vector. Donde se encuentra un dato o un valor que estoy buscando. Imaginamos la función coincidir. Bueno, vamos a buscar aquí coincidir. Tenemos tres. Tres valores. Vamos aquí. Valor buscado. Pues vamos a imaginar que queremos buscar carnet. Matriz donde la busco. Aquí todo esto de dato. Vale, tipo de coincidencia. Aquí vamos a colocar cero. Por costumbre. Yo creo que vamos a colocar por costumbre. Para indicar que la coincidencia debe ser exacta. Vamos a decir, el carnet se escribe tal cual. Lo ve aquí. Entonces, coincidencia cero. Y dice que está en la columna número tres. Columna número tres. ¿Lo veis? Repetimos. Carnet. Tipo de coincidencia cero. Matriz es el rango de celda. Donde está. De aquí a aquí. Bueno, puedo coger todo el rango. Me da igual. No tengo problema. Bueno, y a lo que voy ahora. En la función buscar v, imaginaros que en lugar de poner indicador de columna 6, para decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, le meto la función coincidir aquí. Le voy a meter la función coincidir para que me busque el dato, que sea en este caso seleccionable, y así me devuelva, que es la columna 6. Pero si en cualquier otro momento pongo ciudad, por ejemplo, pues me devolverá que es la columna 7. Y así sucesivamente. ¿Vale? Despliego aquí. Y elijo coincidir. Valor buscado. Lo que me escriban aquí. Matriz donde la busco todo este conjunto. Tipo de coincidencia, hemos dicho 0. Y estoy en la función coincidir, que la he metido dentro del buscalv. ¿Veis ahí? 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 Ya está Bien ¿Qué ganamos con eso? Fijaros, ahora si pongo aquí yo carnet Me sale, si tiene carnet El de 19 años Ah, espera He hecho una cosa más En la función coincidir He cogido toda la matriz De datos Pero en este caso solamente Es desde la columna Desde la columna 2 Porque el valor buscado está en la columna 2 Ahora sí, carnet no Por ejemplo, si pongo aquí ciudad Me dice que León El de 19 vive en León El mayor No mayor ¿Vale? No sé si estáis viendo lo que estoy persiguiendo con esto Que es que La función buscar v Vaya Lo que quiero encontrar Está en función De lo que Un usuario escriba aquí Lo que voy a encontrar Es lo que un usuario En este caso Busca aquí Está parametrizada Significa que Va a cambiar Depende del valor que haya aquí Y evidentemente De este otro valor No sé si estáis viendo lo que 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 estáis viendo